¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, yo soy Xanari y en el día de hoy, gente, ya lo habéis visto en el título, vamos a ver el adelanto de lo que va a venir esta noche para mí, que estoy en España, madrugada del lunes al martes cuando se va a actualizar, en vuestros países un poquito antes, así que vamos a ello, pero antes que nada, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, te suscribas, activa el botón de la campanita y le deje ese botón de like que me ayuda mucho, en verdad gente, dale a like que me ayuda mucho, muchas gracias. Dicho esto, ¡vamos con todo lo nuevo! ¡Let's go! Tomadísima, ya se filtró hace unos días, pero yo no he podido subirlo, está muy guapa, la verdad que los Main Jones tienen que estar encantadísima porque la skin es brutalísima. Vamos a seguir, porque después, evidentemente acordaros que también viene que cuando lleguemos a nivel 30, de acuerdo, pasaremos ilimitadamente a obtener oro, haciendo, siguiendo, haciendo misiones para que no nos aburramos, esperemos que también entregue diamantes como ya lo vimos. Luego también ahora en cada, cuando te maten, te van a decir quién te mató, de qué dispositivo es, esto es móvil, esto es PC y creo que tablet, no sé si va a venir representado, pero aquí solo muestran estos dos, o sea que está muy guapo que añadan este pequeño icónito. Seguimos, evidentemente, ahora en el lobby se podrá hacer los emotes, gente, y hablando de emotes, hablando de emotes, este es el nuevo baile que han sacado por esta nueva actualización, y la verdad es que parece un poco afeminado, supongo que esto lo pensaron en chica, como pasa en otros juegos, pero evidentemente cuando un personaje masculino hace este baile, pues se ve un poco... Pero aún así está muy guapo y lo probaremos, claro que sí. Dicenme vosotros qué pensáis de este pedazo de baile. Seguimos. Ya se ha confirmado, gente, por Discord, que las voces van a hacer en español, España. La verdad es que yo estaba deseando que llegaran en la temporada de dicho, perdón, que las voces en español latino llegarán muy pronto, dentro de un mes, mes y medio, como mucho. Así que esperaremos un poquito más, porque la verdad es que yo prefería antes el latino que el español, pero bueno, ya lo veremos. De hecho, mira, pone hola a fuego, nos vemos pronto. Así que nada, gente, a esperar queda un poquito, porque la verdad es que tendremos dos versiones del español, el español España y el español latino. La verdad es que tengo muchas ganas de oírlo y compararlo. Bueno, chicos, y como dijimos, estamos aquí en las notas del parche que ya leímos para mostraros las nuevas skins, ¿vale? Ya hemos visto un preludio de la skin de John, pero la vamos a ver un poquito más de cerca. Y es esta, que se llama Fe Escarlata, que está mamadísima. Vuelvo a repetir, la mires, por donde la mires me ha encantado. Los colores rojo y negro me parecen brutales, la verdad. Luego, la skin de arma de Conejos Locos no se ha filtrado, pero sí se ha filtrado una skin de AK tipo Cod en oro y diamantes, que es esta, que está mamadísima, chavales. Y también se filtró una skin de la VCS también en la misma forma, ¿de acuerdo? Oro con diamantes brillantes. Así que las dos skins están brutales. Vamos a ver si vienen en el pase o no. No se sabe o si vienen en alguna ruleta. Esperemos que vengan en el pase y las podamos obtener. Luego también se ha filtrado, gente, el efecto de muerte este, que está con el AK que acabamos de ver. Y está matando a tres personajes y cuando mueren tiene un efecto de muerte mamadísimo, que es un diamante en dorado que se eleva y se destruye al caer al suelo, que está brutal. Yo lo quiero, si o si. Vamos a ver lo que cuesta, vamos a ver cómo se obtiene y vamos a ver dónde se consigue. Muy importante, espero que no me saquen mucho los cuartos, porque la verdad que está bestial y seguro que muchos de vosotros, incluido conmigo, lo queremos tener para ser mamadísimos. Aparte de eso también está una skin de Ember que se ha filtrado, que es como un mono amarillo. La verdad es que no me gusta mucho, ya podrían haberselo trabajado más. No sé si será en una ruleta, si será en el pase, si será gratis, que puede ser que sí, no lo sabemos. O es como antiguamente en el pase anterior, que era nivel 100, una skin de arma, ¿vale? Pero en este caso la del pase anterior era animada. Así que no sabemos, está todo muy en el aire, pero la skin de Ember pues también está bonita. Aunque en mi parecer se la podría haber currado un poquito más. Y pasamos con la otra skin que es la gratis. Se dice que va a ser la de MKR, que oye, está bonita, es un recolor, pero está muy, muy bien hecha, muy pulido. Los colores, la verdad que están muy guapos y como se ha filtrado es gratis. Así que oye, pues está bastante genial. Así que nada gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Un video muy rapidito, la verdad es que esta noche se actualiza. Espero subir el video para que lo veáis todo con todos los nueve. Nos compraremos el pase y tal. Y en el directo del próximo sábado estaremos regalando muchos pases como en el anterior. Así que os espero hoy por allí. Suscribiros si no lo estáis y sobre todo darle ese botón de like que me ayuda mucho. Déjame en la caja de comentarios qué pensáis de todo lo nuevo que se va a venir. La verdad es que yo estoy bastante hippieado y vamos a ver si le damos durito. Esperemos que solucionen sobre todo el problema de las texturas de gráficos y sobre todo el micrófono porque nos traen de cabeza. Y así se puede, pues, contra los hackers que sean mucho más fuertes. Dicho esto gente, espero todas vuestras opiniones ahí. Ya sabéis que os leo a todos y os respondo a todos y vamos con la nueva temporada. Un saludito, espero que tengáis un magnífico día y nos vemos en el próximo video directo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!